y esto que voy a decir tal vez no sea o seguramente no aparecerá en semana no aparecerá en rcn televisión pero es importante que los colombianos lo sepan yo le pregunto a todos ya cada uno de los colombianos que votaron por iván duque si les gusta que los traten de estúpidos imbéciles les metieron el cuentico de venezuela me dijeron que acá podía haber una dictadura y acá tenemos pues una dictadura al estilo propio de una persona que llegó ahí manejada o como títeres de iván duque de uribe es una dictadura absolutamente solapada no a la cara es cobarde de rastrera así es el gobierno nacional y esto que están haciendo hoy en día es una nueva forma de censura se cita el último debate del año por parte de un partido oposición sobre hechos absolutamente preocupantes de censura por parte del gobierno nacional en el cual por poco y meten a la cárcel a quien denunció al sátrapa al sátrapa de vieire que además muy bien premiado estaba en presidencia de la república por poco la meten la meten a la cárcel a la señora diana hay además denuncias por eso tenía que venir el ministro de defensa de coma 66 periodistas han sido golpeados en medio del paro no tampoco valió una explicación entonces yo le digo a todos los colombianos miren yo sinceramente estoy cansado de este circo entiendan la gravedad de lo que está pasando acá entiendan que elegir gobiernos como los de iván duque entiendan que elegir a congresistas que no vienen a legislar ni hacer control político es absolutamente grave esto es el remedio más gracioso y más peril que ha tenido la democracia colombiana a la gente la golpea la policía y no pasa nada la matan y no pasa nada periodistas exiliados y no pasa nada periodistas al borde de la cárcel y no pasa nada cogen por medio de sus amigos empresarios y cierran un medio de comunicación y lo vuelven el pasquín del uribismo y no pasa nada entonces lo único que tienen que hacer ustedes quienes verán esta constancia en redes sociales es ayudar a que se despierte la conciencia política que es lo único que nos salvará un día de este adefesio que tenemos muchas gracias señor presidente